Le juré a mi Dios querido Y a mi Santo preferido No volver a molestarte Le pedí que me quedaras Los sentidos y la mente Para ya nunca buscarte Me perdí en el mar del vino Quise forzar mi destino Y ya ves, me estoy muriendo No logró mi Dios querido Ni mi Santo preferido Arrancar Es lo que siento Que dolor me estás causando Y ya lo ves Todavía te ando buscando Quiero hallarte loco pienso Porque si logro encontrarte Yo te mato a puros Y ya te hagas ¡Lucero! 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 ¡Toma, Lucero! ¡Amerrero! ¡Toma, cariño! ¡Apare, yo tú! ¡Oye, aguantame, ¿eh? ¡Lucero, ¿qué? ¡Ese, seguro, eso! ¡Ese, seguro, eso! Ay, amú ¡Qué dolor me estás causando! Y ya no ves Todavía te ando buscando Quiero hallarte, lo confieso Porque si logro encontrarte Yo te mato a puros besos ¡Wee! ¡Gracias!